¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 321 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión tenemos la continuación del proceso de evangelización de Deku. Lamentablemente, para los fanáticos del Deku Seinen, todo parece indicar que lo hemos perdido en este episodio. Pero bueno, ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del capítulo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 321 está titulado Desde la clase A al One for All. Y básicamente nos refuerza que el tema principal del episodio es la relación de la clase A con el propósito que significa llevar el One for All. Y bueno, en esta ocasión, Boku no Hero Academia se lleva tanto portada como página a color. La portada va directamente relacionada con la película, que está próxima a estrenarse en Japón. Y por otro lado, en la página a color vemos una escena bastante espectacular de toda la clase A construyendo un Mecha All Might. La verdad es que creo que esto puede tener un significado un tanto más profundo, simbolizando que en esta ocasión todos van a ayudar para lograr reconstruir ese símbolo de la paz. Siendo que no será Deku el único que cargue con todo. Creo que eso sería una bonita analogía concordando con lo que veremos en este episodio. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el capítulo y nuevamente se nos muestra el All Might móvil. Por lo que sí, muy probablemente en poco tiempo, All Might va a hacer su llegada y también existe la posibilidad que esté junto con Stain. Por lo que es posible que las cosas no estén del todo resueltas aún. Pero ya veremos cómo se desarrolla todo. Por otro lado, observamos cómo Kirishima, la chica invisible y Aoyama entregan a Dictador a Endeavor para que lo encarcelen. Además de mencionar un aspecto muy importante diciendo que es posible que Dictador no se encuentre solo, por lo que deben estar atentos a todo lo que ocurra. Y la verdad es que esta perspectiva de Endeavor tiene mucho sentido, ya que como lo he comentado hasta el momento, All for One tiene todo muy bien planificado, por lo que se me hace lógico que también tenga una contramedida para la clase A sabiendo que ellos debían actuar en algún momento. Pero bueno, ahora sí, continuando con el capítulo, se nos muestra cómo Endeavor al parecer le tiene confianza a la clase A, por lo que les dejará la misión de Deku a ellos. Por otro lado, también vemos la impotencia de Kirishima, el cual dice que al estar realizando movimientos tan rápidos, él no puede ni acercarse al conflicto, a pesar de que hay muchas cosas que desea decirle a Deku. Por otro lado, ahora sí regresamos al escenario del capítulo anterior, donde Deku había sido atrapado por el hielo de Todoroki. Y la verdad es que aquí viene uno de los mejores comentarios por parte de un alumno de la clase A, el de Todoroki claramente, ya que este dice argumentos mucho más fuertes y confiables con respecto a la situación, demostrando que entiende muchísimo más lo que está pasando Deku. Debido a que algo que no me estaba gustando es que la mayoría de la clase A se metía al tema sentimental, diciendo que Deku debería regresar y que ellos deben estar juntos, pero sin entender realmente por qué Deku quería alejarse de ellos, siendo la amenaza principal All for One. Pero en este caso, Todoroki sí habla más respecto a los planes de All for One y cómo posiblemente ellos estén siendo manipulados, mencionando que incluso por estar perdiendo el tiempo de esta forma, la UA podría ser atacada en cualquier momento. Así que en lugar de estar haciendo un bien al alejarse de ellos, podría estar afectándolos. Y lo mejor podría ser que Deku se mantenga cerca de la UA para también poder proteger ese lugar. Como lo comenté, a mi parecer Todoroki está mucho más consciente de todo y le pide a Deku que pelee junto a ellos, haciendo ver un poco más en este momento que Deku está tomando la decisión equivocada al tratar de enfrentar por su propia cuenta a All for One sin tomar en cuenta a los demás. Pero bueno, en este punto se nos recuerda la frase que Deku no puede sacarse de la cabeza, la cual es tú eres el siguiente, sabiendo que él es el sucesor del One for All y principal objetivo de All for One. Respondiéndole de esta forma a Todoroki que esta es una batalla entre el One for All y All for One, por lo que ellos no tienen por qué meterse en todo esto. De esta forma, Deku logra liberarse de hielo y después es atacado por Tsuyu, la cual falla. Pero en ese momento el poderosísimo Mineta con su habilidad de cadena pegajosa es capaz de conectar con Deku. Diciendo también una de las mejores frases del episodio, ya que dice que él nunca pensó que el poder que tuviera fuera único y que realmente lo que admiraba de Deku es que a pesar de que incluso él estuviera temblando de miedo, siempre se las arreglaba para llevarlos a la victoria. Pero bueno, a pesar de esas palabras que le llegan a Deku, él decide escapar definitivamente ahora sí utilizando una combinación bastante poderosa de Quirks con Látigo Negro para aumentar su elasticidad, además del One for All al 45% y por último el Falling. Obviamente con esta potencia podría alejarse de ellos sin ningún problema. Pero bueno, ahora continuamos con el momento de Uraraka. La verdad es que sería honesto tanto yo como creo que muchos de ustedes esperábamos más de este momento, ya que no vimos la tan esperada cachetada o mínimo un abrazo, pero muy posiblemente podamos verlo después. Ya que lo que Uraraka recuerda es el momento en donde Deku lideró a los demás para ir a salvar a Bakugo, mencionando que muy posiblemente él se sentiría humillado si todos fueran a salvarlo. De esta forma se hace una referencia directa a aquella escena de Bakugo, ya que nuevamente mediante la combinación de habilidades de la clase A se forma esta especie de trineo, con el cual gracias a una rampa creada por Todoroki pueden propulsarlo para así darle alcance a Deku, que gracias a Fajin pudo alejarse muchísimo. Aunque algo que me encanta por parte de Uraraka es que ella menciona que no desean protegerlo y tampoco quieren estar en su contra. Lo que ellos realmente están deseando es simplemente estar a su lado, reforzarlo y apoyarlo con la tarea que necesite hacer. La verdad es que ese sentimiento lo entiendo muy bien y probablemente debido a esto Deku tiene que ceder. Pero bueno, continuando con el proyectil de alumnos observamos como Bakugo dice que él tiene que decirle muchas cosas. Pero el único que tiene el cuerpo para soportar tanta velocidad no es otro que el representante de clase Ida. La verdad es que me sorprende que de Uraraka, Bakugo e Ida se le haya dejado a Ida el rol principal, debido a que los otros dos también habrían dado momentos impresionantes. Pero bueno, Ida de igual forma tiene fuertes argumentos para convencer a Deku. Ya que en ese momento observamos las palabras del segundo portador mencionando que si hubiera alguien que fuera capaz de comprender a Deku, él podría estar mucho mejor. Y en ese mismo momento observamos como Ida fue capaz de tomar la mano de Deku sorprendiéndolo totalmente. De esta forma Ida revela que Deku siempre estaba delante de él y esa es la razón por la cual también siempre trató de retarlo, con su misma voluntad, deseando ser la persona que pudiera correr junto a él. Y a pesar del intento de negativa de Deku, Ida comienza a decir que Ingenium es un héroe que corre para sostener la mano de un niño perdido. Además de repetir la frase de que meter las narices en los asuntos de otros es lo que hace un verdadero héroe. Obviamente sabiendo lo que Deku había hecho en su momento por Ida. De esta manera terminamos con la frase de su mano ha sido alcanzada por él. Y ahora cuál será la respuesta de Deku. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Y bueno todo parece indicar que como lo comentaban los sentimientos de la clase A finalmente han alcanzado a Deku debido a que vemos las lágrimas en sus ojos y sabíamos que era muy difícil para él soportar esta carga por su propia cuenta. Por lo que finalmente tenemos una vez más a ese Deku llorón. Desde mi punto de vista como ya lo había comentado en anteriores ocasiones yo sí creía que el Deku seinen debería durar algunos capítulos extra. Ya que a pesar de que esté equivocado en múltiples aspectos también tenía razón en muchos otros. Y esperaba que la intervención de Stain fuera mucho más importante. Aunque de igual manera estaba convencido que en algún momento el Deku original tendría que regresar apoyado por sus compañeros. A mí honestamente se me hizo demasiado fácil para ellos. Ya que creo que sería correcto que vieran la oscuridad de la sociedad o se enfrentaran enemigos de más alto nivel. Ya que dictador no era un verdadero reto. Y a mi parecer uno de los miedos más grandes de Deku es que miembros de la clase A salgan lastimados. Siendo totalmente cierto que hay varios de ellos que no tienen el nivel suficiente para enfrentar las amenazas de All for One. De hecho me habría gustado ver a la clase A enfrentar a Muscular o a Lady Nagant y saber si realmente todos ellos podían soportar la batalla. Pero bueno como dije al parecer tendremos el regreso de Deku. Aunque espero que parte de su actitud seria y bada se siga manteniendo. Aunque obviamente ahora sí apoyándose en sus compañeros. Por otro lado algo que claramente puede ser relevante a futuro es la participación de All for One. Ya que sabemos que dispone de una gran cantidad de prisioneros a su disposición además de los Gnomus. Por lo que se me haría rarísimo que All for One no tenga contemplado esta intervención. Así que sí o sí debería hacer algo. Aunque también está Endeavor y los demás en los alrededores. Por lo que eso podría ser clave. Aunque también se ha estado dando mucho enfoque al auto de All Might. Guiándonos de esta forma a que la trama puede ir en su dirección. Y muy posiblemente All for One también tenga planeado atacarlo. Para que todas las fuerzas aliadas estén junto a él dejando a All Might desprotegido. A mi parecer se me hace un escenario bastante posible. Pero bueno ya veremos que ocurre en próximos episodios. Me encantaría leer su opinión en los comentarios. Que creen que pase. All for One hará algún movimiento para recuperar al Deku Zaynen. Déjenmelo en los comentarios. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Hacker XD, Adrián Riscovilche, Rux B, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, alias Shorejas, Fanny Morales, PaulX29, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Estadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.